Esta grabación es para resolver el siguiente problema. Es un problema de álgebra lineal. El enunciado dice lo siguiente. Resolver el sistema de ecuaciones lineales mediante el método de la matriz inversa. Este es el sistema de ecuaciones lineales, de tres incógnitas y tres ecuaciones. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Primero escribimos el sistema en forma matricial. A por X igual a B. A es la matriz de los coeficientes, X es la matriz columna de las variables o incógnitas, y B es la matriz columna de los términos independientes. Lo tenemos escrito aquí. Fijémonos que la matriz de los coeficientes es 3x3, es de tamaño 3x3, y las otras dos matrices son de tamaño 3x1. Primero comprobaremos que existe A-1. Para ello, basta comprobar que el determinante de A es distinto de 0. Y como es 4, es distinto de 0. Luego, existe la matriz inversa por las propiedades conocidas. Por la propiedad conocida. Ahora vamos a determinar dicha matriz inversa. Para ello, lo podemos hacer mediante el método de Gauss-Jordain, que es un método de reducción, o bien por el método de la matriz adjunta, que lo veremos al final. Vamos a hacerlo primero por el método de Gauss-Jordain. Mediante sucesivos pasos de reducción, vamos a transformar la matriz A ampliada con la identidad a la matriz identidad ampliada con la matriz inversa. El bloque de la derecha tiene que ser la matriz inversa al final de dichos pasos. Veámoslo. Tenemos ahí la matriz A y ahí la matriz identidad. Fijémonos que los coeficientes de la diagonal principal son 1. Haciendo estas operaciones elementales por filas obtenemos esta matriz transformada de la primera. Con ello, habremos determinado la primera etapa de la primera fase que consiste en establecer el escalonamiento inferior de ceros. Vamos ahora a conseguir que en el lugar de menos 2 aparezca un 0. Para ello utilizamos esta combinación, esta operación elemental entre filas. Con lo cual, la nueva tercera fila es esta. Bien. Fijémonos. Observemos que ya tenemos completado el escalonamiento inferior. Vamos ahora a intentar vamos a hacer el escalonamiento superior. Es decir, vamos a conseguir que aquí haya ceros donde estoy señalando. De forma muy parecida a lo que hemos hecho antes podemos ir aplicando las operaciones elementales convenientes. Transformamos la primera fila de esta forma. Multiplicando por 2 la primera fila y rastándole los coeficientes de la tercera y sustituyendo lo que nos dé en la primera. Obtenemos eso. Haciendo esta otra transformación obtenemos esta otra. Con lo cual vemos que ya hemos completado la triangulación superior y ya teníamos la triangulación inferior. Y ahora nos queda normalizar los coeficientes de la diagonal principal que son 2. Para ello vamos a dividir cada una de las filas por 2. Es decir, multiplicar por 1 medio. Multiplicando por 1 medio cada una de ellas nos quedan estas 3 filas. Ya hemos obtenido la matriz identidad a la izquierda y por consiguiente la matriz inversa a la derecha según el método de Gauss-Jordain. Luego ya tenemos ya sabemos cuál es la matriz inversa. Bien, ahora al conocer a menos 1 utilizamos la ecuación matricial del sistema y para despejar x debemos multiplicar por la izquierda por a menos 1 porque al multiplicar por la izquierda por a menos 1 a menos 1 por a es la identidad y la identidad por x será x por consiguiente nos quedará x igual a a menos 1 por b que es lo que queríamos despejar x como x es x y z haciendo estos cálculos del segundo miembro de esta igualdad obtenemos menos 1 medio 1 medio más 1 medio y 1 medio la multiplicación de esta matriz por esta otra vale pues simplificando vemos que x tiene que ser igual a menos 1 medio voy a poner aquí que y tiene que ser igual a 1 lo hago en otro color para que distinguirlo y que z tiene que ser igual a 1 medio esta es la solución la solución del sistema la que nos pedían una observación también podemos calcular la matriz inversa por el método de la matriz adjunta el método de la matriz adjunta de A según la fórmula del método de la matriz adjunta que es esta o lo que es lo mismo también lo podemos escribir así ya que la adjunta de la A traspuesta es igual a la traspuesta de la adjunta de A teniendo en cuenta que los coeficientes de la matriz adjunta que he llamado A con ese gusanillo para distinguirlos de los coeficientes de la matriz A estos estos coeficientes se definen como el producto de la asignatura dado por un signo más dado por más 1 o menos 1 según I más J sea par o impar I y J son los índices de los coeficientes de la matriz A y por alfa y J que representan los menores complementarios que se obtienen de suprimir la fila y la columna que corresponden a los coeficientes A y J de la matriz A así la matriz adjunta que obtenemos es esta estos son los menores complementarios los signos que aparecen delante de los determinantes corresponden a la asignatura a la asignatura a la asignatura perdón estoy marcando también lo voy a hacer con este color porque lo he subrayado esta es la asignatura se van alternando si os fijáis porque al pasar de par a impar alternativamente los valores de I más J pues se van alternando y entonces nos queda que la adjunta de A es esa matriz esa matriz es la adjunta de A vamos ahora a transponerla cambiando filas por columnas y obtenemos lo que hemos puesto ahí en el numerador bueno en el segundo factor de la fórmula de la matriz inversa esto de ahí es esta matriz esta y como el determinante de A es 4 que lo hemos calculado anteriormente más arriba lo hemos calculado ahí pues ya podemos dividir por 4 al dividir por 4 nos queda que la matriz inversa que habíamos determinado anteriormente por el método de Gauss-Jordain 0 partido por 4 es 0 2 partido por 4 es 1 medio dividiendo por 4 en cada uno de los 9 coeficientes pues vamos obteniendo la matriz inversa una observación que tengo que hacer para recordar lo más básico sobre las matrices inversas es que cumplen esta propiedad siendo I sub 3 I sub 3 denota la matriz identidad efectivamente puede comprobarse que así es pues esto es todo con esta grabación acabamos el ejemplo de cálculo de la matriz inversa y de resolución de un sistema de ecuaciones lineales por el método de la misma en el sistema de la misma las que de la misma que sea y de la misma son on